¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! Los goles se suceden, Reymond sigue y suma ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos Reymond! ¡Te hará un campeón! ¡Oh! ¡Me, a mi, a tarda, es el médico entonces! ¡A mi, a mi, a Mr. K, nos llamemos a Mr.K! ¡Ey es un nuevo médico! Se dice que le seguimos aquí en esto que es en Asume Eleven 3, el ataque de logro, y ahora vamos a jugar contra el entrenador Di, que es una terrible historia, el que quiere hacer lo que hicieron en el NIOJAPON, o sea, quiere que su equipo D sustituya a la selección italiana. Nosotros estamos aquí para impedirlo. Ahí salió un clon. No entiendo lo que está pasando, pero creo que es eso. Ya ahorita nomás se van a poner de acuerdo para lanzar el partido. Ya, vamos a pelear. Y nos salve. Bueno, ni modo. Lamentaremos como los hombres, así a lo chola. Es el equipo D. Parece que es el equipo D. Creo que no es un clon, simplemente es una persona que se parece a él. Y, pues, ya. O sea, lo hizo que se peinara igual. Ten, 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 ten. Y nosotros vamos a meter a su equipo. Porque, como... Su equipo se sacó de onda porque el cambiado de entrenador, pues, se agüitaron y se fueron. Hasta llenar los spades que ellos dejaron. Le está diciendo, no te agüites, cabrón. Vamos a ganarle. Porque ellos estuvieron juntos. O sea, fue el maestro de los dos. Y era malo. Entonces van a... Por eso tienen ese sentimiento. Uno de... De que... Ese güey es. Si no lo detenemos ahora. Será malo por siempre. Ahí está Caleb. Ahora se están haciendo super compas. Y confiando el uno en el otro. Para poder jugar este partido con todo. Bueno, pues. Peleen. Peleen. Ya, que empiece el partido. Si me pondría la historia o no. No hay historia, pues. Ti, 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 ti. Ahora. Que empiece. Tuc, 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 tuc. El equipo de... Uy, me llegó un mensajito. Esta misa. Que se llama Dark Ray. O no. Ray Dark. Ti, 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 ti. Y que empiece el partido. Tu, 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 tu. Guía. Oh, oh, oh. Y ya no miré con cuál potón se hacía. Alguien trae información. Tú eres mediocampista. Vas a caer. Este es mediocampista. Este es defensa. Tú eres defensa. Vas a cambiar por Caleb. Tú eres delantero. Mediocampista. Mediocampista. Defensa. Defensa. Delantero. Vamos a hacer esto para acá. Tú quieres. Defensa. 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 Este es roquita. Esta montaña. Estos tres juntos porque son compas. Y estas acá también juntos porque también son compas. Listo. Es una 지난al. Área italiana. Para el momento así miré de rojo y miré... Ygya Zalia. No sé por qué. Pero bueno. Ya. Pongamonos en lo que هي. En lo que importa es usted de hoy. Ahí está, el Orfeos. El Diabolo se mira bien malo. Es el equipo D. Tienen por un nombre de piedras. Así que vamos a ganarle a Kuto. Vamos a ganarle a Kuto. Vamos a ganarle a Kuto. Este es el último tiro. Es su tiro definitivo. Pingüino Emperador X. Esa madre no se puede parar Este es el ultimo, el máximo tiro Vamos, vamos amigos, hay que demostrarle lo que somos capaces Yo te acabo de aprender, pingüin emperador numero 3 A ver, ah si, porque luego me confundo con los gemelitos Este va, Stanford, Jude Pingüin emperador numero 3 Aquí esta nuestra respuesta, el pingüin emperador numero 3 Oh Wow, que chingones, el pingüin emperador numero 3 No lo paras, no lo paras Gooo Bien, ya empertamos esto A ver, es hora de ganarlo, es hora de ganarlo Ok, no me coge A ver si es hora de defender Jarte pa'ca, jarte pa'ca, Stanford, no Stanford Vamos a ganarle a Esmeraldo Como van a despegarse tramposos Tramposos dando poder Llegale, alguien, llegale Ahí esta, tu tienes una tecnica Meteoro Shower Regadera de meteoros? El cuchitano De la mecánico Maradoso No puedes? Tampoco, tu? Llevia meteoro Rellnate a dos Puntos de tiro para Puntos de tecnica Para poder hacernos un super tiro Si es que, esta bien Estamos tranquilos hasta ahora Vamos diabolo Pero te voy a enseñar Mi puño de furia Ah tan wey se me olvidaba que no tenemos todos Oh si puedo bloquearlo Escudo bárbaro Barrigo me iba a decir Escudo bárbaro Uy wey que chingón Ahí te va Caleb Creo que si campeón, claro que si Y me la supo, le dio la jugada Le dio la jugada Siguelas, siguelas, siguelas No para acá no, ahí te va Jude Stanford Si Ah mira si hubieras pasado a Piolo Aquí estaba Es una vaselina Porque ya sabemos como es Caleb Caleb siempre se burla de todos Y que vamos a ver como le haces con esto Ay no me va agraziando sus técnicas Pero no la detiene, la empuja Por eso lo permití No, yo quiero que Pablo se vaya por acá Copula Sonic Eco Ball Pobre diabolo Ya no tiene puntos de técnica Pero su sacrificio no será en balde ¿Qué pedo? No agarré al Yo pensé que había agarrado al Bianchi ¿Qué te va Paolo? Me agarró No me va a ganar Oh, sí, pared solitaria Todavía tenemos tiempo Todavía tenemos tiempo Bastante técnica de estilo Vamos a darle el tiro que tienes El tiro que tienes El tiro que tienes El tiro que tienes Se llama Espada de Odín Espada de Odín Oh, toma ese espadazo Justo en el pecho Ya casi no tiene energía Agujero de gusano Toma la Sí Vamos chicos Vamos ganando Lo hicimos bien Aunque él tiene cambios Y nosotros no No, no hay cambios Ni modo Vamos a Stanford Que ilusión del balón Es un clon perfecto Excepto que él tiene un emperador X Yo tengo pingüino emperador X Lleguenle Toma Yo también soy tramposo Ya Se acabó Se acabó Vamos chicos Hay que aguantar un poco más La victoria es nuestra Bueno es que la verdad Todos también tienen La oportunidad Todos quieren ser buenos Y el coach Les dio la oportunidad De ser buenos Creo que el jugador último Sí existe Va a ser que el segundo tiempo Va a ser todavía más difícil Vamos Detén el esmeraldo A faltar Ilusión de balón Sí pero ya no vas a tener Tu super tiro de pingüino emperador X Barrido asesino Vamos Vamos Falta en serio Bueno está bien Vamos a continuar Ya se está cansando Se está cansando ¿Qué? Ahora me ganó Vamos a utilizar El power up Está el orfeo ¿Qué el orleán se iba a decir? Ahora vamos al ataque Chicos Creo que sí le puedo ganar Sencillo Eso lo sabía Soy Jude Sharp Después de todo No No me ganas Vamos El futuro Me recuerdo Volver al futuro Estamos De tener Nada Te enseñaré El pingüino emperador Número 2 Espere Sí Ahí El pingüino emperador centers El La Trist D QuELL No 화 Querer 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 ¡Ya está! Marcamos el número 3. Sí, lo logré. Se siente el poder del pingüino emperador. Y la espada de Odín, claro. Oh, ahora va el de ellos. Otra vez me va a volver a aplicar la misma. Otra vez. Muy bien, muy bien. Jut, para abajo. Escudo de Bárbaro. Ok, entrada de la tormenta. Es como el equipo Rocket. Bueno, ya no te ves. Bárrate, bárrate por atrás. Entra, ya. Ya con el señor tiene súper técnica. ¡Chuim! Te enseñaré lo que es el puño de furia. No, fue que suba de nivel. ¡Martillo de furia! ¡Pum! Sí, tienes el presentimiento de que va a ser bien, pero falla. ¡Ahí está Bajut! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bien! Como hacen trampa. Y no les van a marcar falta. Sí, sabía. Te abuelo, no llegues. No tienes técnica ni nada. Te hacen lo mismo. No. Marito. Insecto, muere. No, you. Ciérrales. Se acabó. Hemos ganado. Le ganamos al equipo de. Se acabó. Estuvo difícil, pero. No estuvo tan difícil, pero hubo momentos en los que pensé que me iban a alcanzar. Eso. Lo siento, pero no eres un jugador perfecto. Así es que ni modo. Ya. Te ganamos. Acepta que perdiste y vete ya. ¿Qué? Ni modo. Ahora no duerme ni quítense. La vida no es justa. Bueno, si te sirve, Consuelo, yo soy igual que tú. Tú no sabes nada. Ah, digo. Ah, sí, cierto. Somos chidos. Ahora sí, seguiremos siendo la selección. Pero él va a seguir siendo su entrenador. O sea, eso no pueden cambiarlo. O sea, va a ser la selección italiana, pero él va a ser su entrenador. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Están contentos o no? ¿No están contentos? ¿Y quiénes son esos? Ay, güey. Se teletransportan. ¿Qué hacen? Déjenos pasar. Tranquilo. Al parecer. Mientras tanto, en un lugar muy lejano. Ya que sean estos. Bueno, lo voy a decir ya este. Esto por el video de hoy. Espero les haya gustado. Dejen like, comenten. Y pues. Esta es mi despedida. Por si lo corto así muy... Muy a lo... A lo cholo. Pues ya saben por qué. Porque no sé hasta cuándo me deje grabar o hasta cuándo pueda mover. No sé. ¿Qué pasa? Mark y los otros están deshabilitados. El equipo del Japón no tiene que volver a la acción. Oh, sé que vamos a jugar. Vamos a jugar contra ellos. Y bueno. De eso se hará en el siguiente video. Adiós.